Bueno, nos encontramos acá en Quistermosa, donde están construyendo, terminando de construir el puente. Había un vado anteriormente, pero pues ya se lo había llevado al río, ¿no? Y ahorita pues ahí vemos estas máquinas trabajando, tratando de mejorar las entradas de nuestra colonia. La comunidad es el pueblo de Andoluna, entonces me alegra mucho el progreso que estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!